Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Nos habéis enviado mensajes de cómo es que tenemos Instagram en modo oscuro, por lo que vamos a hacer un sencillo y breve video explicando cómo activar el modo oscuro en Instagram. La aplicación de Instagram permite tener el modo claro y el modo oscuro disponible en la última versión de iOS. Los pasos a seguir son los siguientes. Lo primero, vamos a abrir Ajustes en nuestro iPhone o en nuestro iPad. Iremos a la parte de Pantalla y Brillo. En esta ventana podemos seleccionar un modo fijo por defecto o configurarlo de forma automática para que cambie en función de la hora del día con la salida y la puesta del sol. Una vez configurado, si abrimos Instagram podremos ver activo el modo oscuro. El modo oscuro en Instagram aporta mejor contraste de las fotografías y de los botones de acción. Sería perfecto poder activar el modo oscuro no solo en cuanto a horas sino en cuanto a aplicaciones, como por ejemplo dejarlo en automático pero que Instagram siempre tenga este modo oscuro. Como digo, por ahora esta opción no está disponible. Si el vídeo os ha gustado o os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.